...es una demostración de que en tierra sobre todo es único. Mitsubishi en acción, Rivero. Número 15, José Luis Rivero Juan Cruz, también encartado en la posibilidad del campeonato regional de rally. Hay Chumcarón, lidera la Copa de España en este momento, aspira al Campeonato de las Palmas, al regional, es el año grande de Rivero y sobre todo de Mitsubishi, una marca que es Hapner, la llevó arriba y ahora está consolidándola de una manera impresionante. Y, por cierto, José Luis, un hombre como tú, entendido en el tema del automovilismo, jefe de prensa de esta 12ª edición, también de ediciones anteriores, el Radio El Corte Inglés. Ese homenaje para Carlos Hapner, ¿cuándo va a llegar? Está en el coche número 16 de Carlos. Parte de la selección de Tenerife, sobre todo, debe impulsarlo y ahí tiene que estar porque... Llega la meta Terry Cavi, con un tiempo de 2.07. Nosotros conocemos... Segundo menos que Captevila.